Amigos, delante de Sala Azul me encuentro con el dirigente de los Tigres del ISEI, Lino Rivera. 3-0 es el récord después de un día libre, retorna a la acción ahora frente a los gigantes. Lino, ¿esperaba ese inicio tan favorable para los Tigres? Antes que nada, saludos, saludos a todos televidentes. ¿Qué te puedo decir? Algunas veces uno no espera cosas, ¿verdad? Pero sí, uno tenía confianza de los entrenamientos, que el equipo iba a jugar el buen meibol. Lo estamos haciendo en todas las facetas del juego y nos sentimos muy contentos. No nos sorprende, nosotros tenemos un buen equipo y las cosas han salido. Vamos a ver si esta semana nos va igual que la anterior. Hay mucho talento disponible, Lino, y eso a veces es un dolor de cabeza agradable para los dirigentes. Y hemos visto cambios en las alineaciones, sobre todo en los jardines, precisamente por eso, ¿verdad? Porque hay muchas opciones de calidad. Sí, así es. Estamos tratando de que los muchachos estén jugando, que no estén mucho tiempo en el banco, en la banca. Rotando a Beltré, rotando a Liriano, rotando a Mel Roja Jr. Hoy puedo jugar a los tres, ya que Quincy está enfermo. Entonces, lo vamos a hacer así en la temporada, a ver si nos resulta. Para que así la gente conozca cuándo va a jugar, cuándo no. Y ellos están, lo más importante es que ellos aceptaron ese rol y las cosas se están dando. Vamos a ver qué pasa. Van llegando jugadores casi todos los días. Y nosotros vamos a buscar la forma de que cuando entren esos jugadores estén al 100%. Porque nosotros venimos entrenando duro, entrenando desde un entrenamiento bien completo. Y los elementos que están hoy en día jugando están al 100%. Por eso el resultado hasta ahora. Vamos a ver qué pasa. Nosotros estamos muy contentos con el talento aquí en el 16. Ya que mencionó lo de Quincy, ¿qué le pasa? ¿Por qué no estará hoy jugando? ¿Si es algo pasajero o se tomará algunos días? No, es un flu, parece. Se sentía con fiebre. Vamos a ver si, creo que desde ayer, vamos a ver si ya para mañana está jugando. Lo mandamos a su casa. Y ojalá que esté listo para mañana. Porque sabemos que es pieza clave. Ha estado en estos tres partidos. Ha sido una bujía para nosotros. Y entendemos que él es de beneficio para el club. Quizás alguna gripecita, un virus que ande por ahí. Ojalá que sí, que solamente sea cuestión de pocos días o quizás solamente hoy. Ya vamos a hablar, para dejarle, seguir trabajando, Lino, de las próximas integraciones. Ya Maniacta, el gerente, anunció a algunos jugadores que próximamente estarían integrándose a los tires del Licei. ¿Van a pasar el proceso de paralelas? Es decir, ¿van a practicar unos días antes de estar con el equipo grande? Así es. Es el caso de Burris que llegó y hoy jugó muy bien. Hoy se vio muy bien. Le va a una semana. Y yo creo que es un proceso, un plan de organización que tenemos la ventaja que vamos a tener dos juegos en la semana para que ellos se pongan listos. Y nosotros tal vez vamos a darle más trabajo con lanzadores. Tenemos muchos lanzadores también fuera del roster. Lanzadores fuera del roster de los 40. Es demasiada gente. Estamos tratando de hacerlo todo lo mejor posible para que este equipo, todos los días, cuando tengamos 25 hombres en el terreno, o 25 hombres en el roster, que es de todos los días, estén al 100%. No es fácil, va a ser una tarea difícil, pero de eso se tratan los Tigres Licei. Mucho talento. Bueno, gracias Lino. Muchísima suerte para hoy. Seguimos con Max. Delante, Sala Azul.